hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo estaré trabajando con el yute y lo que estaré haciendo es dando vueltas alrededor de mi mano para así formar una borla o pompones o hojas de hilo de yute procedo a cortar el yute para así formar un nudo alrededor de las hojitas de hilo de yute y también estaré usando una aguja de plástico lo cual estaré insertando y estaré formando nuevamente un nudo alrededor de las hojitas de hilo de yute para así estar insertando los círculos de madera procedo a insertar los círculos de madera para así estar terminando con esta zanahoria rústica ya que estuve creando cuatro pero solamente una trabajé aquí en cámaras ya corté las hojitas de hilo de yute ahora procedo a formar un nudo y así estar terminando con esta zanahoria rústica y estos fueron los resultados en este segundo trabajo estaré utilizando este cuadrito que hice una manualidad para san valentín nuevamente lo estaré utilizando estaré usando este conejito de madera estuve pegándolo con la maquinita de silicona estaré también pegando esta flor blanca en este hoyo que tenía ahí estoy utilizando también este lacito de yute y también papel vinilo que tiene el diseño de hojitas verdes procedo a retirar el papel para así estar pegando en el cuadrito y así estar formando este hermoso cuadro rústico primavera-pascu le estoy dando los últimos toques finales y aquí una idea más para la entrada de su hogar en este tercer trabajo estaré utilizando este cuadrito de madera tres conejitos de madera la maquinita de silicona la cual estaré pegando los conejitos una tijera hojitas verdes flores blancas y así estaré haciendo un cuadro rústico así es que tenemos una tercera idea procedo a pegar las hojitas verdes procedo a cortar las flores blancas y así pegar alrededor de las hojitas verdes estos fueron resultados finales muchísimas gracias por haberme acompañado en este video en un vídeo más y como siempre aquí mi gatita sky ella dándome el visto bueno